El Banco Popular sigue cotizando en el filo del abismo y es que desde hace meses que se viene moviendo por debajo de la media de 200 sesiones. La compañía podría estar dando forma a un pullback a este promedio por lo que es vital que observemos su comportamiento en las inmediaciones del soporte de los 3,94 euros. Mucho ojo ya que si se confirma el abandono de este nivel de demanda estaríamos ante un inicio de un nuevo impulso a lo bajista que podría conducir a la cotización de la compañía hasta por lo menos el nivel de los 3,50 euros, lo que supone casi un 20% de caída desde niveles actuales de cotización. Para observar una mejora de sus perspectivas técnicas deberíamos esperar a ver un cierre por encima de los 4,57 euros, máximos de este mismo mes de diciembre. No obstante, el nivel clave se encuentra bastante más arriba, concretamente en los 5,20 euros, precios muy alejados por el momento. A día de hoy la incertidumbre salta en el banco y lo más sensato sería mantenerse al margen o plantearse una toma de posiciones bajistas si al final consiga abandonar el soporte comentado de los 3,94 euros.